El Espíritu está en el Evangelio de Marcos, capítulo 6, y en el versículo 41 que dice, y viento de Jesús desde el nombre. Ellos no veían a Jesús, pero Jesús no dejó de mirar. ¡Aleluya! 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 Amén. 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 ¡Te vas, ánimo! Aleluya. ¡Yo soy el... ¡No te vais! Aleluya. ¿Quién dice no te vais? El yo soy, el mismo que está aquí hoy, no, no, lo voy a decir de nuevo, el mismo que está aquí hoy, el mismo que dijo, medita en mí los cargados y trabajados, y yo sabré descansar, el mismo que dijo el último y gran día de la fiesta, el que tenga sed, venga a mí y venga, y de su interior correrá en ríos de agua viva, el mismo que dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.